Tú sabes bien que sin ti no funcionaré Sería intentar volar sin alas, oh sí Tú sabes bien, sin ti el infierno sería muy cruel Ya no habrá hogueras en mi playa, oh no Y todo el tiempo que pasamos juntos No lo olvidaré, será una mancha en el agua Y cada noche que te amé lo juro La recordaré junto a la luna en mi cama Ay, 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 qué será de ti Ay, 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 qué va a ser de mí Si tú te alejas y yo me quedo muy solita aquí Ay, 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 qué será de ti Ay, 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 qué va a ser de mí Si tú te alejas y yo me quedo llorando por ti Tú sabes bien, si me quitas del medio oír Voy a llorar un mar de lágrimas Tú sabes bien, no es tan fácil decir adiós Y luego continuar con calma Y cuando lejos, muy lejos estés Te recordaré con tristeza en la mirada Y cuando el deseo entre en mi piel Imaginaré tu mano bajo mi falda Ay, 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 qué será de ti Ay, 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 qué va a ser de mí Si tú te alejas y yo me quedo muy solita aquí Ay, 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 qué será de ti Ay, 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 qué va a ser de mí Si tú te alejas y yo me quedo llorando por ti Porque será que el amor, el amor es como una ola Cuando viene te besa, te abraza y con facilidad te abandona Ay, 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 qué será de ti Porque será mi amor, qué va a ser de mí Si tú te alejas y yo me quedo muy solita aquí Ay, amor, amor, qué va a ser de mí Ay, amor, amor, qué va a ser de ti Ay, amor, amor, qué va a ser de mí Ay, amor, amor, qué será de ti Ay, amor, qué va a ser de mí